Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de DaVinci Resolve. Madre de Dios, ¿dónde nos hemos metido? El tan temible módulo de fusión. Bien, como comentaba en los otros capítulos, al final esta parte del programa es como si fuera el After Effects de toda la vida, que estaba en un programa aparte, porque tendríamos por un lado Premiere y después tendríamos el After Effects. Aquí en cambio lo tenemos todo junto y esto nos agiliza muchísimo la edición. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos de cambio al módulo de edición, que es del cual venimos? Pues bien, si estamos en el de edición, aquí en la línea de tiempo, tú vas viendo, pues bueno, todos los clips, uno detrás de otro. En cambio, cuando vamos al de fusión, solo trabajamos con un clip, el que hemos seleccionado en este caso. Si ahora, por ejemplo, yo marcara este del coche y nos vamos a fusión, veríamos que nos ha cambiado. Si nos vamos a este, el del teléfono móvil, lo es lo que veríamos para poder trabajar en un clip. Entonces, cosas básicas de la interfaz de usuario de este módulo es que, bueno, tendríamos el famoso panel multimedia. Aquí lo vamos a utilizar muchísimo porque iremos importando todo tipo de materiales a nuestras ediciones o, en este caso, construcciones de efectos, ¿vale? Después tendríamos, como no, el módulo de efectos, donde tendríamos, pues bueno, los efectos que hemos visto antes, plantillas, que estos son como preconfiguraciones de color. Como verás, aparte de estas pestañas que teníamos en los otros módulos, nos aparece una que pone clips. Si la seleccionamos, podemos ver que tenemos los dos clips, en el que estamos trabajando ahora y el anterior. Esto es por si queremos ir dando un salto a otro, sin tener la necesidad de irnos al módulo edición, seleccionar otro clip y volver al de fusión. Pero bueno, al final yo creo que iremos trabajando clip a clip, entonces, bueno, no creo que sea de mucha utilidad. Más que nada porque nos quita espacio en el módulo de nodos, que es justo el que tenemos aquí al lado. Este de aquí es el tan temible módulo de los nodos. Gracias a ello, pues podemos hacer animaciones, crear efectos que de forma nativa en el módulo edición no podríamos. Entonces, como verás, aquí nos aparecen dos pantallas. En este caso esta está apagada y ahora se encenderá y te diré por qué. En los próximos vídeos iremos explicando cómo funcionan los nodos, pero ahora para que te hagas una idea y entiendas un poquito cómo funciona esta interfaz, te diré que este de aquí, donde pone media in, sería el vídeo realmente, ¿vale? Y esta parte de aquí, donde pone media out, sería la salida, lo que va luego a este puntito de aquí, al puntito de edición, ¿vale? Al módulo de edición. Entonces, veréis que cuando seleccionamos un nodo aparecen aquí dos puntitos. Esto sería la vista previa de la izquierda y este botón de aquí sería la de la derecha. Es decir, si ahora le doy a este puntito de aquí, me va a activar la cámara de la izquierda. Si activo, en este caso, el punto de la derecha, me activa el de la derecha. ¿Esto para qué sirve? Ahora mismo nos da igual, porque al final, tanto el clip original, que sería la entrada como la salida, no tiene ningún efecto. ¿Ves que hacen el recorrido, el caminito este, sin ninguna modificación? Entonces, para que podamos ver algún cambio, podemos aplicar nuestro primer nodo, súper sencillo, para ver las modificaciones. Si quiero aplicárselo directamente al nodo de entrada, pues lo pulsaría y seleccionando la tecla Shift espacio, nos abre esta ventanita con efectos. Aquí podemos poner el efecto que nos interese y podremos modificarlo. Por ejemplo, vamos a utilizar este mismo que nos aparece, el de transformación, es el más sencillo de todos. Le darías añadir y ha aparecido algo entre el punto de entrada y el punto de salida, que esto sería, en este caso, un efecto. ¿Qué es el de transformación? Simple, sí, pero es un efecto. Entonces, si ahora yo nos fuéramos al apartado de inspector, aquí podríamos aplicar una modificación. Entonces, lo que yo aplique ahora aquí, nos va a modificar en la salida, no en la entrada. Entonces, vamos a hacer un pequeño zoom. Si yo ahora amplío el clip, vemos como el clip de entrada está igual, que es este monitor, este chivato que tenemos aquí, y el resultado final nos lo ha modificado. Si yo ahora este monitor lo cambio y lo pongo también con el de la izquierda, vemos que los dos aparecen. Y al revés, si ahora esto yo lo apago y aquí pongo entrada y salida, se verá el mismo, porque estoy mandando la señal desde aquí. ¿Qué pasa si en el nodo vemos que también tenemos dos monitores? Pongo en este caso el de la derecha, que sería el de la salida, que nos aplica el efecto. ¿Y por qué nos pone el mismo efecto en este que en este? Pues porque entre la transformación y la salida no hay nada. Si yo aquí le aplicara otro efecto más, vamos a probarlo. Me estoy adelantando mucho, pero bueno, es que yo creo que al final se acabo entendiendo mejor así. Pulsamos la tecla Shift más espacio, nos vuelve a abrir la ventana y no sé, este de acuarela mismo, para probar. Entonces sacamos el nódulo de transformación que iba a la salida, veis que ya lo pone aquí en amarillo, se lo engancho a este de aquí, de acuarela y acuarela lo enviamos a la salida. Ostras, pero si has aplicado el efecto de acuarela y no aparece nada. No aparece nada porque tenemos el chivato en esta posición, en el de transformación. De transformación al módulo, al nodo de salida, hay algo que no estamos viendo. Entonces voy a desmarcar el de transformación y si ahora le decimos a la salida, oye, muéstrame a ver qué cambios hay. Toma ya, en acuarela. Entonces míratelo como si fueran capas. Pasamos del módulo de entrada, que es el vídeo normal y corriente, le voy a agregar una cajita que pone transformación, después de esta cajita de transformación pasamos a una acuarela y después lo mandamos a la salida, sin mucha historia. Si ahora quisiera yo modificar un poco el de transformación, seleccionas encima y en el inspector podemos bajarlo un poquito. Si ahora quisiéramos hacer una especie de zoom animado, lo pondría aquí, fotograma clave, haría que recorrer un poquito la línea de tiempo, aquí lo paro, otro fotograma clave y agrego un zoom. Si ahora vemos cómo queda, veremos cómo se va haciendo grande el zoom. Bien, esto nos equivale a la parte de arriba, lo que hemos visto, panel, efectos, clips y nodos. Si nos vamos a la parte de la derecha, veremos que tenemos nuestro querido inspector con el que podemos hacer virguerías. Después tendríamos la pestaña de metadatos, como ya sabes, para que nos aparezca información del clip. Y tendríamos, por ejemplo, curva paramétrica. ¿Qué narices es esto? Veréis que ahora nos aparece aquí transformación y tamaño. ¿Qué es esto? Pues lo que he modificado. En el efecto de acuarela no he tocado nada de configuración, pero en cambio en el de transformación habéis visto que he hecho un zoom. Pues si ahora yo marco esto, esta rampita de aquí es el zoom que le he aplicado. Así que gracias a esta pestañita de curva paramétrica podemos aplicarle una curva a los fotogramas clave para que no quede lineal. Esto es parecido a los módulos que hemos visto anteriormente. ¿Ves? Aquí hago la curvita esta. Y si ahora vemos el previo, ya no queda lineal. Aquí nos aparece tamaño en transformación porque simplemente he modificado el tamaño, pero en transformación también puedes mover, por ejemplo, el clip. Entonces las posiciones, cada efecto que vayas tocando dentro del mismo nodo, en este caso de transformación, me irán apareciendo aquí. Entonces yo, para poder seleccionar el fotograma clave que me interesa, pues marcaré una casilla u otra. La pestañita de fotogramas clave nos sirve para lo mismo. Aquí podemos ver, voy a hacerlo esto un poquito más grande. Mira, voy a quitar nodos para verlo en pantalla completa. Y aquí, si nos fijamos, tenemos en transformación la pestañita de tamaño, que son los fotogramas clave que he creado. Yo esto lo puedo desplazar y poner en la parte del clip que me interese. Por ejemplo, esto es justo al principio. Pues si ahora le damos play, al principio de todo, es donde se me aplica el efecto. Bueno, en este caso el efecto no, en este caso la animación que le hemos puesto al efecto. Parece un poco lioso, pero es bastante sencillo de aplicar. Conforme vayamos viendo todos los nodos que hay, los truquitos, los atajos y tal, veréis que se le puede pillar el truco bastante fácil. Voy a cerrar esto de aquí. Nos vamos otra vez a nodos. Aquí tendríamos herramientas básicas que iremos viendo los próximos vídeos cómo funcionan. Pero bueno, pues serían correcciones de color. Aquí tenemos algunos efectos, por ejemplo, como un desenfoque, para poder agregar títulos, etc. Aquí en las opciones del monitor tendremos las opciones duplicadas. Es decir, las mismas opciones que vemos aquí las tenemos en el monitor de la derecha. Por ejemplo, puedes aquí ver en qué tamaño quieres ver la vista previa del monitor. En este caso voy a ajustarla al máximo. Aquí tendremos para seleccionar si queremos el punto A o el punto B. Y alguna cosilla más, como por ejemplo, pues bueno, podemos aplicar aquí una especie de efectos predefinidos para poder cambiar la visión del monitor. Si le volvemos a dar clic, lo desactivamos. Verlo en pantalla completa. Y si volvemos a darle a la dividida, nos vuelve a poner los dos monitores. Activaríamos el segundo y ya está. Y poquita cosa más. Todo esto ya lo iremos viendo. Pero quería que os quedara con la parte básica, que son las herramientas que tenemos aquí al principio, las que más utilizaremos, sobre todo el apartado de nodos, las herramientas de curva, de fotogramas clave y nuestro querido inspector, que con él hacemos un montón de cosas. Entonces, a medida que vayamos viendo nuevos efectos en los nodos, veréis la de composiciones tan chulas que se pueden llegar a hacer. Así que espero que por lo menos se te haya quitado el susto inicial con esto y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda, que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!